Asesinatos no resueltos ¿Alguien ha sufrido intensas torturas? Violencia excesiva, pero nadie a quien culpar Yo definitivamente no lo hice ¿Cómo se resuelve un crimen cuando no existen sospechosos? Puede descubrirse el rostro del mal Hay una escala para medir las facetas más oscuras del comportamiento humano Desde asesinatos impulsivos hasta violencia causada por locura Actos calculados de crueldad, tortura y brutalidad La ciencia forense clasifica a los más perversos en el índice de maldad Índice de maldad Asesinatos no resueltos, misterios que inspiran miedo El asesino del lápiz labial aterroriza a Chicago en los años 40 Y descuartiza a una niña de 6 años ¿Logró la policía arrestar al responsable? Dramatización La leyenda de la Dalia Negra comenzó con el cuerpo mutilado de Elizabeth Short ¿Se conocerá alguna vez la identidad de estos asesinos? ¿Su revelación podrá solucionar otros crímenes? Fort Worth, Texas Se encuentra un cadáver en un almacén abandonado Diez años después, un detective aún busca al asesino Ahora, hay una escala con 22 niveles que clasifica el motivo, el método y la mente del asesino Mientras más horrendo el crimen y más racional el autor Más alta es la ubicación del criminal en la escala Creador de este sistema es el Dr. Michael Stone Psiquiatra forense de la Universidad de Columbia Mi escala me ayuda a navegar en las tenebrosas aguas del crimen violento Pero cuando no se conoce al criminal Todo lo que puede medirse en la escala es el crimen mismo El Dr. Stone usará este recurso para crear un perfil del posible asesino Revisando crímenes cometidos en el pasado ¿Qué retos presentarán esos perfiles a la escala del Dr. Stone en el momento de las preguntas clave? ¿Qué revela la naturaleza del crimen sobre el autor? ¿Fue torturada la víctima? ¿Dejó algún mensaje el asesino? ¿Puede la escala del Dr. Stone mostrarnos el rostro de la maldad? Junio de 1945 Estados Unidos respira aliviado con el término de la Segunda Guerra Mundial Pero en Chicago hay una mujer asesina en libertad La policía encuentra el cuerpo de Josephine Rose en su propia cama Su colchón está lleno de sangre Ha sido degollada y la cabeza envuelta en su vestido Pero no hay sangre en el cuerpo La víctima ha sido bañada después del asesinato Y sus heridas cuidadosamente cerradas con cinta adhesiva Un testigo vio a un hombre bajar por una escalera de incendios el día del crimen El sorprendente estado del cadáver aseado y sellado es todo lo que tiene la policía Después de dos meses no hay sospechosos ni han hecho detenciones El caso ya no interesa Tres meses después hallan otra víctima El cadáver de Francis Brown es encontrado en su tina de baño Dramatización Está desnuda Su camisa de dormir envuelve su cabeza Ha recibido dos balazos y un cuchillo carnicero está clavado en su cuello Tal como Josephine Rose También la han bañado Después de matarla Pero esta vez el asesino ha dejado más que un cadáver limpio Ha escrito con lápiz labial en la pared Por todos los cielos Atrápenme Antes que mate de nuevo No puedo dominarme El aseo dado a los cuerpos Convence a la policía que un asesino es responsable de ambos crímenes Pero siguen sin tener posibles sospechosos Por el mensaje en la pared Ahora temen que haya un asesino en serie en circulación Los periódicos lo llaman El asesino del lápiz labial Todos piensan que puede atacar de nuevo 7 de enero de 1946 Los padres de Susan Degnan De seis años de edad No la encuentran en su dormitorio Agentes del FBI y la policía local Exploran la vecindad en busca de la niña desaparecida Pasadas algunas horas Un agente Descubre lo que parece ser una cabeza de muñeca en una alcantarilla Pero en verdad Ha hallado una primera parte del cuerpo mutilado de Susan Degnan Otras partes del cadáver se encuentran esparcidas en el sistema de alcantarillas del sector Una sección del torso se haya envuelto en un pijama azul La autopsia revela que el cuerpo de Susan fue cortado cuidadosamente Las articulaciones están divididas con destreza de cirujano La policía de Chicago nunca se había visto ante tanto salvajismo No tiene ninguna pista ni un potencial sospechoso El psiquiatra forense Dr. Michael Stone traza un perfil del asesino desconocido Me pareció inusitado que el asesino de una niña Fuese responsable de todos los asesinatos Y puedo conjeturar que el sospechoso es seguramente un hombre Revisando las muertes anteriores Algunos patrones establecidos empiezan a surgir Y de ellos El más sorprendente Es el afán del criminal Por disimular la atrocidad del crimen Lavando los cadáveres Aplicando vendas en las heridas Escondiendo trozos del cuerpo de la niña Es como si no soportara ver lo que había hecho Podemos suponer que tenía un pasado de abusos Con una sucesión de crímenes conducentes A algo tan trágico Como la desmembración de una niña Es un psicópata con una posible personalidad esquizoide Por eso clasifico al asesino Quien quiera que sea En el nivel 18 de mi escala Asesinatos en serie con perversión sexual Tras el asesinato de la niña de Gnan Se produce el pánico Los padres mantienen a sus hijos en casa Y cierran puertas y ventanas La prensa señala la acción del asesino del lápiz labial Como el crimen del siglo Después de seis meses La policía hace finalmente un arresto Un hombre de 17 años Llamado Bill Hirens Ladrón de poca monta Con antecedentes Hirens Es atrapado al entrar a una casa En la misma vecindad En que asesinaron a Susan Degna Bill Hirens es un solitario Aceptado tempranamente en la Universidad de Chicago Hirens es un alumno aplicado Sus estudios son de ingeniería eléctrica Es hábil manualmente Pasa horas desmontando cosas Y ensamblándolas de nuevo Pero Hirens tiene una desviación secreta A los 13 años de edad Había comenzado a robar Al cumplir los 17 Ingresaba en apartamentos Para robar joyas Dinero E incluso armas Los asesinos en serie No se generan espontáneamente Requieren un periodo de gestación Al comienzo Sus crímenes parecen insignificantes Pero con el tiempo Se agravan La maldad también evoluciona Se requiere un mes Para que Bill Hirens Confiese los crímenes Del asesino del lápiz labial Por su cooperación Hirens se libra de la silla eléctrica Pero es enviado a prisión Por el resto de su vida No obstante Desde la cárcel Hirens alega Que es un hombre inocente Las autoridades creen Haber capturado Al asesino del lápiz labial Pero ¿Está resuelto el caso? El doctor Stone Viaja a la prisión Dixon Para comparar su perfil Del posible asesino Con el del hombre Que ha estado encerrado allí Los últimos 60 años A los 77 años Hirens ha pasado más tiempo En la prisión estatal de Illinois Que cualquier otro reo ¿Es este el rostro de un asesino? Si nos necesita Llame doctor Hola Hola Usted confesó el asesinato De tres mujeres Han pasado 60 años La pregunta ahora es Si usted cometió esos crímenes O en realidad no lo hizo Yo definitivamente no lo hice Dramatización Junio de 1946 La policía de Chicago Cree haber resuelto El crimen del siglo Habiendo arrestado al asesino Del lápiz labial Bill Hirens De 17 años Es detenido Por los perversos asesinatos De dos mujeres Y el desmembramiento De Susan Degnan Una niña de 6 años 60 años después Hirens Aún está en prisión Por esos crímenes Que alega no haber cometido ¿Es Bill Hirens El asesino del lápiz labial? El doctor Stone Analiza la posibilidad De que el caso No haya sido resuelto Usted confesó el asesinato De tres mujeres Han pasado 60 años La pregunta ahora es Si usted cometió esos crímenes O en realidad no lo hizo Yo definitivamente no lo hice El doctor Stone Continúa su entrevista Para averiguar Si Bill Hirens Coincide con su perfil Del asesino Pensé que sería bueno Tener un breve bosquejo De cómo era su familia original Se ha hablado mucho Sobre todo Respecto a la escasez De dinero Pero mi padre Lo manejaba Lo gastaba En sus cosas ¿Lo gastaba En beber tal vez? Temo que sí Bill Hirens Creció en un barrio De clase media baja En Chicago Sus padres Tenían problemas económicos Y había constantes peleas Por el alcoholismo del padre Bill era un chico inquieto Y curioso Su madre lo halló Una vez En lo alto de la casa Listo para volar Con unas alas caseras De papel Era su infantil Afán de escapar Tengo entendido Que lo enviaron A un lugar destinado A niños descarriados Delincuentes juveniles Sí Era un centro Correccional Juvenil Uno aprende de ellos Lo que no debiera aprender ¿Qué le enseñaron? Robos callejeros Hay quienes al hacer eso Experimentan una especie De excitación La emoción De lo prohibido ¿Es lo que experimentó usted? No Creo Que lo que sentía Era miedo No experimenté Otras emociones Con eso Además Muchas veces Devolví lo que hurtaba Al mismo lugar En que lo había tomado Cuando creaba un perfil Del posible asesino Estaba obligado A depender De los detalles En la escena Del crimen El acuchillamiento Brutal La limpieza Y vendaje De heridas Hasta la mutilación De una niña Sentado ante Bill Hirens Traté de imaginarlo A los 17 años de edad Y me pregunté Si podía ser capaz De todo eso Hirens Recuerda la investigación Sobre Susan Degnan Como si fuera ayer Han pasado 6 meses Desde el brutal asesinato De Susan Degnan El público clama Por un sospechoso Después de un robo fallido Hirens Es acorralado Por la policía A solo pocas calles De la casa De los Degnan Pasa un mes Detenido Y sometido A interrogatorio La policía Está convencida De que Bill Hirens Es el asesino Del lápiz labial Responsable De la muerte bestial De dos mujeres Y la desmembración De la niña Enfrenta La pena de muerte La policía Muestra a Hirens A la prensa En una reconstitución Del secuestro De Susan Degnan Desde su dormitorio A cambio De una cadena Perpetua Hirens Confiesa Que cometió Los tres asesinatos No hay juicio Es sentenciado A prisión De por vida Cuando la niña Degnan Fue hallada muerta La publicidad Fue tremenda Los periódicos Fueron sensacionalistas Sí, así fue Terminaron Sembrando el pánico En Daily News Publicó que Hirens Admitió Haber cometido Los tres crímenes Incluso antes De que él hiciera Su declaración Todos creen Todos creen entonces Que Hirens Es culpable La policía Estaba fabricando Evidencia En mi contra ¿Quién? La policía ¿La policía? Investigadores Puedo Demostrarlo Con lo Que aparecía En los periódicos De la época Ajá Hirens afirma Que la policía De Chicago Lo sometió A severos interrogatorios En 1946 No existía la ley Miranda Para los inculpados Hirens dice que le impidieron Acceder a un abogado Sufrió golpizas Le negaron comida y agua Le inyectaron pentotalsódico Suero de la verdad Y por una razón desconocida Una sonda espinal Hirens afirma Que fue torturado Después de un mes En custodia Bajo implacable Observación Y publicidad Hirens confesó Que era el asesino Del lápiz labial Usted confesó Que había matado A las tres mujeres Y eso hace surgir La pregunta Que ha intrigado A la gente Durante 60 años ¿Qué lo hizo confesar? El hecho De haber ido A juicio Con todo lo que La prensa decía Sobre mí Me habría ganado Solamente la pena De muerte Estando muerto No habría podido Probar que no cometí Los crímenes Por eso elegí Seguir vivo Estaría muerto Si no hubiese Aceptado confesar Y no habría tenido Posibilidad De De que se solucionaran Los crímenes Yo puedo Solucionarlos Fue lo que pensé Entonces ¿Ha quedado Este caso Sin solución? Hirens Es el preso Que ha tenido Una reclusión Más larga En el estado De Illinois Asesores jurídicos Entendiendo que existieran Motivos de arrepentimiento En su vida Un gran arrepentimiento Una gran pérdida Una gran, gran pérdida Todo lo que pude Pude haber hecho Con mi vida En vez de terminar Pasando 60 años En prisión Bill Hirens Permanece en prisión Como el asesino Del lápiz labial Pero los crímenes Podrían quedar Sin solución ¿Es posible Que a más de 3000 kilómetros Las respuestas Estén virtualmente A mano? Steve Hodel Un detective En retiro De Los Ángeles Recibe una llamada Muy tarde En la noche Su padre George Hodel Acaba de morir A los 91 años De edad Lo que Steve Descubre En el pasado De su padre Es algo Que podría solucionar Uno de los más notorios Hechos criminales De la historia Los Ángeles 15 de enero De 1947 El cadáver Desnudo De una mujer Es hallado En un solar vacío La escena Es chocante El rostro De la víctima Tiene un corte De hoja fina Que va de oreja A oreja En forma De una horrenda Sonrisa El cuerpo Estaba perfectamente Diseccionado Cortado en dos Toda la sangre Había sido Drenada Se advertía Signos de tortura Habían situado El cadáver Con esmero No había sido Arrojado en el lugar Sino puesto En una pose Cuidada Y determinada El tronco superior Estaba separado De las piernas Unos 15 centímetros Sus brazos Alzados Sobre la cabeza Y doblados En los codos En ángulos De 90 grados Se encontraba A unos centímetros De la calzada Para asegurarse Que el cuerpo Fuese visto La policía Observó impresionada El cadáver mutilado Nunca habían visto Antes algo así El cadáver Es luego Identificado Como el de una Actriz aspirante De Hollywood De 22 años Llamada Elizabeth Short Una autopsia Revela que ninguno De sus órganos internos Ha sido dañado Su cuerpo Fue cortado en dos Con precisión quirúrgica La policía No tiene pistas Pero el asesino Es una presencia Constante En la investigación Proporcionando Misteriosas claves El autor Envía el bolso Desaparecido De Elizabeth Short A la policía Junto con unas Crípticas postales Que intrigan Al público En el curso De los meses Siguientes Los periódicos Reciben numerosos Mensajes del asesino Jugando con la prensa Sobre su identidad El psiquiatra forense Doctor Stone Ve un método En estos crímenes No solucionados Este es un individuo Desesperado Por reconocimiento Quiere crédito Por lo que ha hecho Como el asesino Del lápiz labial El asesino De la talia negra Necesita comunicarse Con el público Los investigadores Siguen todas las pistas Pero el caso Queda sin solución El misterioso Y dramático Desmembramiento Convierte Elizabeth Short En una víctima De asesinato Con categoría De celebridad Novelas Y películas De Hollywood Se han inspirado En este caso No resuelto Millares de fanáticos Se han obsesionado Con los espantosos Detalles del crimen Y con la posible Identidad del asesino ¿Quién podría Haberse empecinado En mutilar A esta mujer? En los años 40 Llegó a aparecer Que todos en Hollywood Podían ser sospechosos El dedo acusador Señaló a muchos Desde el famoso Gangster Bugsy Siegel Hasta el legendario Cineasta Orson Welles Pero la policía De Los Ángeles Nunca encontró La solución El asesinato Quedó registrado Para siempre Como La Dalia Negra Steve Hodel Era un muchacho Residente En Hollywood Cuando se halló El cuerpo mutilado De Elizabeth Short En la fecha En que Steve Ingresó a la policía De Los Ángeles En 1963 El caso De La Dalia Negra Era ya el más Notorio crimen No resuelto En la historia Policial Angelina Ahora 50 años después La naturaleza Del asesinato De Elizabeth Short Revela mucho Al detectivo En retiro Sobre la clase De persona Capaz de tal salvajismo Está claro Está claro que esta persona Sufrió tortura intensa Quizás por dos O tres horas Vemos que esta Es una disección Perfecta Solo hay una manera De dividir un cuerpo Sin romper huesos Y es cortar Entre la segunda Y la tercera Vértebra lumbar No lo hizo Un carnicero Ni un matarife Debió ser alguien Muy experto En cirugía Con más de 40 años De experiencia En investigación El detective Steve Hodel No ha visto Un caso Más aterrador Pero jamás Pudo imaginar Que tendría Un nexo personal Con el asesinato De la Dalia Negra Uno que tocaría A su familiar Más cercano Después de la muerte De su padre En 1991 Steve encuentra Una enigmática Foto en blanco Y negro De una mujer desnuda Es una foto Hecha por su padre Observé la foto Y me dije ¿Por qué? ¿Por qué este rostro Me resulta familiar? Hasta hoy No sé por qué Pero la Dalia Negra Se me venía a la mente Steve cree Que la foto Es un desnudo De Elizabeth Short Pero ¿Por qué el padre De Steve El doctor George Hodel Tenía esta fotografía Íntima De la Dalia Negra? Comencé a analizar La investigación En forma detenida Porque realmente No sabía nada Aunque había estado En la policía De Los Ángeles Y este era Su más notorio caso No resuelto Descubrí que alguien Con pericia quirúrgica Había cometido el crimen Y pensé Interesante Papá tenía esa destreza Pero nunca se me ocurrió Que pudiera ser el sospechoso Pero al avanzar La investigación De Steve Todos los detalles Del crimen Señalan solo Al único hombre Que podría ser el asesino Increíble Esto no puede ser Aunque existe la posibilidad El propio padre de Steve El doctor George Hodel La sospecha de Steve Se torna tan profunda Que decide por su cuenta Reabrir el caso De la Dalia Negra A medida que avanza Su investigación Advierte circunstancias Sorprendentes Que relacionan A su padre Con el crimen Steve define esto Como Huellas mentales Toda huella dactilar Tiene volutas Arcos Curvas Consideremos A los pensamientos Como curvas Arcos Volutas De la mente Así es reunido Una serie de puntos Que conectan A George Hodel Con el crimen En diversas formas George Hodel Es un joven talentoso Lleno de promesas Y privilegios A los nueve años Es un pianista virtuoso George Es reconocido Como genio Con un coeficiente Un punto más alto Que el de Albert Einstein Pero la genialidad Tiene su precio Su ingreso A la universidad A los 14 años Mantiene a George Socialmente incómodo Y aislado George se encierra En sí mismo Para escapar Empieza a experimentar Con drogas Se dedica plenamente Al arte El sexo Y la violencia George Se considera Un escritor Y fotógrafo Pero nunca Es reconocido Por su talento Empiezan a atraerlo Las zonas más oscuras De Los Ángeles Y queda subyugado Mintiendo sobre su edad A los 19 años Se hace reportero Policial En un periódico Donde escribe Crudos relatos Sobre asesinatos En los bajos fondos De la ciudad La violencia Es su inspiración Con frecuencia El genio Es acompañado Por inestabilidad emocional Eso Sumado a la precoz Obsesión de George Por la violencia Puede llevar A actos peligrosos Siendo niño Steve no era cercano A su padre Pero lo recuerda Como un hombre Admirable Era estricto Era formal No era muy emotivo Pero su carisma Y su encanto Eran la base De nuestra admiración Fue una especie De Dios Para nosotros George Hodel Se convierte En médico Mantenía una clínica De enfermedades venéreas Que guardaba secretos De los magnates De Hollywood Y sus estrellas famosas Papá era muy carismático Cuando entraba a un cuarto Uno se sentía Como en presencia De un rey O del papa Tenía esa clase De poder En la noche Ofrecía fiestas libertinas Donde la elite De Hollywood Disfrutaba con drogas Y bellas mujeres Todos esos señores Asombrosos Llegaban a divertirse Beber y pasarlo bien Henry Miller Man Ray John Huston Estaban prácticamente En el corazón De Hollywood Pero al mismo tiempo Completamente aislados Dentro de esa fortaleza De concreto Es allí Que George Hodel Conoce a Elizabeth Short Steve cree Que su padre Y Elizabeth Mantenían un amorío Esa relación Pudo terminar En un solar vacío Con el cuerpo De Elizabeth Short Perfectamente diseccionado En la cintura Steve Ve las conexiones De su padre Con ese crimen En todas partes El doctor George Hodel Que era un médico cirujano Pudo ser el asesino La clave es que se efectúa Una mutilación De alta cirugía Elizabeth Short Los Ángeles Ha estado obsesionado Con la Dalia Negra Por más de 50 años La horrenda muerte No aclarada De Elizabeth Short Llegó a inspirar Películas de Hollywood Y novelas de bolsillo El veterano detective De Los Ángeles Steve Hodel Está convencido De haber encontrado Al hombre Responsable Del asesinato De la Dalia Negra Su propio padre El doctor George Hodel Steve Encuentra conexiones Entre su padre Y el asesinato En 1947 Elizabeth Short La Dalia Negra Es hallada desnuda Con su rostro Cortado De oreja a oreja El cadáver Está a unos 15 centímetros De la acera En una pose macabra Y está perfectamente Y está perfectamente Cortado en dos En la cintura Sorprendentemente Ninguno de sus órganos Ha sido dañado Con la mutilación La clave Es el corte quirúrgico Efectuado Elizabeth Short Solo cortando Entre la segunda Y la tercera Vertebra lumbar Puede hacerse Esa operación Steve revisa Las calificaciones De su padre En la escuela De medicina Y descubre Que había cumplido Más de 700 horas De cirugía Es evidente Que era un cirujano Preparado Con pericia Para diseccionar Un cuerpo También ve El estilo De su padre En las postales Anónimas Que fascinaron A los periódicos De Los Ángeles ¿Qué tenemos aquí? Son titulares Esto no lo puede hacer Cualquier ampón callejero Lo hizo alguien Con conocimiento Periodístico La experiencia De George Como joven Reportero policial De prensa Proporciona Un nexo Evidente A Steve Fue un periodista Un periodista Asesino Pero es la pasión De George Por el arte Surrealista Lo que convence A Steve Que su padre Fue el asesino La clave Para entender El asesinato De la Dalia Negra Es el surrealismo Él siempre Se consideró Un surrealista Creía que no había Diferencia Entre los sueños Y el mundo real Si bien hay quienes Creen intelectualmente En el surrealismo La creencia de él Era algo total Con alma Y vida Traspasar ese umbral Es sumamente peligroso Puesto que con ello Te declaras abierto A virtualmente todo No hay reglas No hay moral Y no hay Dios El artista surrealista Men Ray Y George Se hacen amigos Comparten el interés Por el sexo pervertido Y la subyugación Total de la mujer Men Ray Ejerce una poderosa Influencia en George Como artista Actúa como su mentor Surrealista Finalmente Es esa relación La que lleva a Steve A estudiar la pose Dispuesta para el cadáver Mutilado Analicé las primeras Fotografías de la escena Del crimen Y me perturbaron Esa pose deliberada ¿Por qué estaba así? ¿Qué intentaba decirnos El asesino? Empecé a revisar Las fotografías De Man Ray Muchas de ellas Representaban Decapitaciones Cuerpos segmentados Una de sus más famosas fotos Es la llamada Minotauro Con el cuerpo De una mujer Cortado a la cintura Y las manos Puestas en esta posición Para graficar cuernos Astas de toro El Minotauro Como saben Era ese mitad hombre Mitad toro De Creta Que devoraba jóvenes Doncellas Y era mantenido En un laberinto ¿Pudo esta obra Surrealista De Man Ray Influir en George Hodel Y su crimen? El cadáver De Elizabeth Short Perfectamente dividido La pose intencionada De sus restos La grotesca mueca Cortada en su rostro ¿Es la Dalia Negra Una obra de arte De George Hodel? De hecho Realizó una obra de arte Surrealista El cuerpo de Elizabeth Short Era su lienzo Su escalpelo Fue su pincel Creó algo Que esperaba Perduraría Para siempre Después de siete años De investigación Steve presenta Las evidencias Contra su propio padre A las autoridades De manera confidencial Entregué todas las evidencias Al vicefiscal adjunto Del distrito Stephen Kay Él dijo Sobre la base De lo que me informa Las fotografías Y las otras pruebas Si su padre Aún estuviese vivo Pediría para él La pena de muerte Pero los misterios Que rodean El caso De la Dalia Negra Van a mantener El asesinato De Elizabeth Short Sin solución Todos estos informes Han sido expurgados Por la policía De Los Ángeles Y no están archivados No solo las transcripciones Y los datos Sobre George Hodel Desaparecieron Sino también Toda prueba física Potenciales muestras De ADN Se esfumaron La policía No tiene explicación Para esto Solo dice Que son Cosas que pasan Steve cree Que muchas evidencias Del prontuario De la Dalia Negra Fueron destruidas Para proteger A su padre La clínica De enfermedades sexuales Del doctor Hodel Debió guardar secretos De la elite De Hollywood Secretos que lo protegieron De la ley Pero Steve Descubre que la fiscalía Guarda archivos secretos De la investigación Original de la Dalia Negra Al leer esos archivos Se entera Que Elizabeth Short Pudo no ser La única víctima De su padre A continuación El doctor Stone Clasifica a George Hodel En su escala Pero antes Una inquietante revelación Nos regresará A Bill Hyrens Y el asesino Del lápiz labial Durante más de 50 años El asesinato De la Dalia Negra Ha permanecido Sin solución Pero ahora Puede haber respuestas El detective En retiro De Los Ángeles Steve Hodel Cree sin duda alguna Que su propio padre Es el asesino De la Dalia Negra Pero estudiando Los archivos secretos De la fiscalía Sobre el caso Advierte Que la policía De Los Ángeles Había alcanzado La misma conclusión Hacía 50 años George Hodel Era el sospechoso Principal del crimen Pero los archivos Revelan además Oscuros secretos Que Steve Nunca habría imaginado Aspectos de la investigación Indican a Steve Que Elizabeth Short Quizás no fue La única víctima De su padre Un antecedente Indica que George Hodel Viajó a Chicago En 1946 El mismo año En que el cuerpo De la pequeña niña Susan Degnan Fue desmembrado Susan Degnan Es una de las víctimas Por las que Bill Hirens Fue declarado culpable En el caso Del asesino Del lápiz labial Los asesinatos De la Dalia Negra Y de Susan Degnan Tienen sorprendentes Detalles en común Ambas víctimas Fueron perfectamente Diseccionadas Por alguien Con pericia De cirujano Los dos cuerpos Fueron divididos En la cintura Con un corte preciso Entre la segunda Y la tercera vértebra La clave es que Esa delicada operación Efectuada en Degnan Constituye un hecho Absolutamente singular Insisto Solo seccionando Entre la segunda Y la tercera vértebra Lumbar Puede efectuarse Esa cirugía Es una ubicación Es una ubicación específica Es lo que se hizo A Degnan Es lo que se hizo A Elizabeth Short Para Steve La escena del crimen En que se halló El cuerpo diseccionado De Elizabeth Short Y la escena En Chicago Del asesinato De Susan Degnan Comparten Una espeluznante Coincidencia Que es muy fuerte Para ignorarla El cadáver De la Dalia Negra Fue encontrado En la calle South Norton En Hollywood Adyacente a South Norton Hay una calle Llamada Boulevard Degnan Degnan Es el apellido De la pequeña niña Que hallaron Mutilada En una alcantarilla De Chicago Steve Piensa que su padre Estaba tratando De enviar Un mensaje Al mundo El viro a la izquierda Pensando que estaba En Degnan Boulevard Y siguió hasta el 3815 De South Norton Dejó el cadáver allí Suponiendo que estaba En Degnan Y regresó a casa En 1947 George hizo simplemente Al parecer Un giro equivocado Por eso El último mensaje De George Hodel Pasaría desapercibido Creo que ese fue Su último desafío Estaba diciendo A la policía Bien Si son realmente listos Y pueden descifrar esto Podrán hacer una conexión Entre el asesinato De Degnan Y el de la Dalia De hecho Steve cree que Elizabeth Short Supo del asesinato De Degnan Y que eso La condujo A su propia muerte He llegado a suponer Revisando los archivos De la fiscalía Que Elizabeth Short De alguna manera Descubrió Lo que ahora creemos Era la culpabilidad De George Pienso que ella Supo que George Había cometido ese crimen Y con eso Se condenó a morir ¿Pudo George Hodel Ser culpable De los dos asesinatos Más sádicos De la historia? ¿La mutilación De Elizabeth Short Y el desmembramiento De Susan Degnan? ¿Es posible Que él Haya cometido Los otros crímenes Del asesino Del lápiz labial? ¿Podría Bill Hidens Ser inocente De asesinar A dos mujeres Y una niña pequeña? El Dr. Stone Revisa el perfil Del Dr. George Hodel Y la extraordinaria Posibilidad De que sea a la vez El asesino De la Dalia negra Y el del lápiz labial Queda claro A juzgar Por los perfiles De los casos No solucionados Que el mismo criminal Pudo cometer Los asesinatos De Elizabeth Short Y Susan Degnan George Hodel Era un hombre Muy perturbado Que aunque brillante Tenía un sentido Cruelmente distorsionado De la realidad Hay razones Para pensar Que George Hodel Disfrutó De la horrible muerte De Elizabeth Short Y que obtuvo placer De lo que había hecho Para el resto De su larga vida Quizás Nunca sabremos Con certeza Quien fue el responsable De los dos primeros crímenes Del asesino Del lápiz labial Pero el perfil De George Hodel Lo haría Más que capaz Y dispuesto Si Steve tiene razón Pondría a George Hodel En lo más alto De mi escala El nivel 22 Asesinos psicopáticos Perversos Con la tortura Como motivo principal Pero quedan interrogantes Sobre Bill Huygens El hombre que ahora Está convicto Como el asesino Del lápiz labial En mi entrevista Con él Mi impresión Fue que su perfil No correspondía Al de un asesino Aunque Steve Hodel Haya solucionado Tal vez Los casos De la dalia negra Y el asesino Del lápiz labial Puede que sea Muy tarde Para salvar A Bill Huygens El hombre inculpado Como el asesino Del lápiz labial Lo triste Es que tenemos A un hombre Encarcelado Por 60 años Injustamente sentenciado Bill Huygens Es el reo Más largamente Encarcelado De Illinois Y siempre Ha alegado Inocencia Pese a recientes Campañas jurídicas Y las asombrosas Revelaciones De Steve Hodel De que su propio padre Fue responsable De los asesinatos Bill Huygens No ha logrado Aún la libertad Condicional La única razón De que confesara Fue salvar su vida Le dijeron Vamos a ejecutarte Te cocinaremos Confiesa O muere Y él hizo La elección Correcta Un muchacho De 17 años Que fue golpeado Y presionado Al máximo Habría muerto Habría perdido La vida Dentro de un año Si no se hubiese Inculpado Pero para Steve Hodel No hay duda Que su padre El doctor George Hodel Fue un asesino En serie Basado en mi Investigación De 7 años Sabemos que George Hodel Cometió el crimen De la Dalia Negra De Elizabeth Short Además estoy Absolutamente Convencido Que William Hines No fue el asesino De Susan Dignan Y que ha sufrido 60 años De condena Por un crimen Que cometió George Hodel El investigador Steve Hodel Hace una Extraordinaria Vinculación Que une Dos de los Casos criminales Más brutales Y sádicos Nunca solucionados La Dalia Negra Y el asesino Del lápiz labial Pero estos son Solo dos crímenes En un océano De casos No aclarados Desde 1960 Más de 200.000 Asesinatos Solo en Estados Unidos Están sin solución Cada año Otros 6.000 casos Se enfrían Y se suman Al total Con falta De evidencia Escasas pistas Y ausencia De testigos Los investigadores Deben luchar Para encontrar A un autor En prácticamente Cada ciudad Del país Muchos asesinatos Continúan Sin aclararse 25 de febrero De 1994 Fort Worth Texas El detective El detective de homicidios Manny Reyes Recibe una llamada Se ha hallado un cadáver En un recinto De almacenes La víctima La víctima es un hombre blanco Ha sido seriamente golpeado Y baleado dos veces Sangrientas pisadas Rodean el cuerpo Una billetera Todavía en el bolsillo Del cadáver Revela su identidad James McVeigh Jr. 39 años De edad La camioneta De James Está abierta Y llena De herramientas Valiosas Las llaves Del vehículo Están en su bolsillo No hay señales Aparentes de robo Pero sí Algo realmente insólito El rostro De James McVeigh Está totalmente rociado Con pintura azul No se conformaron Con matarlo Le hicieron una serie De cosas Que no habíamos visto Antes La evidencia Captada en la escena No proporciona Respuestas Y la investigación De los antecedentes De McVeigh No indica a Reyes Un motivo aparente Nada había en su pasado Su forma de vida Y su trabajo Que diera motivo A su asesinato El detective Reyes Encuentra un testigo Que dice haber visto La camioneta de McVeigh Flanqueada por otros Dos vehículos Más de un asesino Pudo estar involucrado No se explica Que él haya ido al lugar Por su propia voluntad Debió haber alguien En el camión con él Obligándolo a seguir A un vehículo determinado Pudieron ser tres sujetos Un conductor adelante Uno con el camión De McVeigh Y un tercero En un vehículo De respaldo Durante más de seis meses Reyes trata De descifrar el misterio Pero no logra Establecer un motivo Ni señalar A un posible sospechoso El doctor Stone Se basa en la escena Del crimen de McVeigh Para componer Mediante su escala De maldad Un posible perfil Del asesino Solo podemos especular Solo podemos especular Sobre lo ocurrido Esa noche Pero los detalles De la investigación Dicen mucho Sobre la clasificación Que puede determinarse En mi escala Si el asesinato De McVeigh Fue cometido Por varias personas Se manifiesta Un abominable nivel De premeditación Y detalle No hubo robo Y eso sugiere Que la única razón Del hecho Fue la satisfacción De matar a este hombre Rociaron con pintura La cara de McVeigh Antes de matarlo De ser así Estaríamos ante una Inusitada forma De tortura Pondría a los asesinos En el rango 16 De mi escala Que reservo Para planificadores Psicopáticos Que cometen Extraordinarios Y repetidos Actos de brutalidad Si habla Reyes Necesito Unos artículos Del depósito De objetos Han pasado Ya más de 10 años Desde el asesinato De James McVeigh Aún No hay pistas Pero Reyes Examina una vez más La evidencia De la escena Del crimen Con la esperanza De que algo No haya sido notado Una pista Que lleve A un sospechoso O a un arresto Esta es Una bala Calibre 25 Que se usó Para balear Y matar A James McVeigh Los rastros De dactilares Que no era posible Identificar Hace años Ahora si se captan Con nueva tecnología Todo está progresando Tan rápido Que por eso Conservamos Estas cosas Ya que posiblemente Puedan proporcionarnos Pistas En un par de años más El caso De James McVeigh No es el único Crimen no resuelto En el que trabaja El detective Reyes Después de 10 años Del asesinato Reyes Está ahora a cargo De la unidad especial De Fort Worth Dedicada a cerrar Casos no aclarados El caso de McVeigh Es solo uno De más de 700 Asesinatos No solucionados Que el detective Reyes Debe encarar Por su cuenta No hay caso alguno Que se pueda decir Que jamás se aclarará Eso no es exacto No puede asumirse Esa actitud Cuando menos lo esperas Ocurre un vuelco favorable En un caso Asesinatos no resueltos La búsqueda de respuestas Y soluciones Para lo desconocido El doctor Stone Observa la mente malvada Proporcionando una pieza Del rompecabezas Creando un perfil psicológico Mediante su escala Esto puede servir A los investigadores Para concentrarse En un sospechoso Y solucionar El enigma De un crimen violento Lo "- sparant ¿Qué pasa si otraола» La vergüenza Del rompecabezas Las exposiciones Gracias por ver el video.